España emitió casi 275.000 kilotoneladas de CO2 en 2020, un 7,4% del total de las emisiones de gases efecto invernadero de la Unión Europea. Esta cifra supone una reducción del 37% de sus emisiones totales y de un 30% de las emisiones per cápita respecto a los valores del año 2005, año en que entró en vigor el Régimen de Comercio de Derechos de Emisiones Europeo. Somos cada vez capaces de producir más unidades de Producto de Interior Bruto con menores niveles de emisiones. Sí es cierto que desde la edición de 2018 hay un cambio muy significativo, la pandemia del COVID-19 con el impacto del 2020, pero sí es cierto que esa tendencia está confirmada. 2020 es un año que hay que verle, hay que mirarle con cierto cuidado dentro de la serie histórica y será 2021 y años siguientes el que nos marcará esa tendencia que ya viene registrando la economía española. En este contexto de lucha contra el cambio climático y de unos objetivos de emisiones neutras en 2050, la Fundación Naturgi presenta la tercera edición del Estudio de la Evolución de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en España. El documento, elaborado por la consultora de cambio climático Licken Carbon Hub, se actualiza con las últimas cifras del 2020. El estudio, como en todas sus ediciones, se basa en fuentes y datos oficiales. La más importante en España es el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, que recoge de manera conjunta todas las emisiones de los diferentes sectores de la economía española. El sector energético es el que más emite en España, con un 75,5% del total. En este se engloban todas las emisiones correspondientes a la producción y al uso de energía en actividades tales como el transporte, la industria, la generación de electricidad y calor y los sectores residencial y comercial, entre otros. Por debajo del sector de la energía se sitúan los procesos industriales y el uso de productos, con un 10% de las emisiones globales, la agricultura y ganadería, también con un 10%, y el sector de los residuos, con un 4%. En lo que se refiere a la energía, las mayores reducciones se han producido en la producción de electricidad, un 70% menos de emisiones entre 2005 y 2020, y en el sector residencial y comercial. Sin embargo, desde 2012, lo que vemos en la serie histórica es una tendencia al alza en las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el uso de la energía en el sector del transporte. Según datos de 2020, un 38% del total de las emisiones correspondientes al sector energía se originaron en la actividad de transporte, un 17% en la generación de electricidad, un 21% en el uso de combustibles en instalaciones industriales y casi un 13% en el sector residencial comercial. Una de las novedades de esta tercera edición del estudio es la inclusión de un capítulo dedicado a las absorciones del sector de usos de la Tierra, cambios del uso de la Tierra y silvicultura, conocido por sus siglas en inglés como LULUCUF. Como los árboles son un sumidero natural de CO2, es decir, que retiran estos gases de la atmósfera, el sector LULUCUF absorbe emisiones consistentemente desde el inicio de la serie, entre un 9% y un 15% anual aproximadamente. Nos parecía que era interesante también que el público tuviera esa visión del papel de las masas forestales, de los espacios agrícolas, en cuanto a la captura de CO2 atmosférico y cómo contribuyen a establecer ese balance a largo plazo, sobre todo que nos permita alcanzar la neutralidad climática. Y lo que hemos visto, lo que refleja el estudio, es que las absorciones entre 2005 y 2020 se han estado moviendo entre 33 millones y medio y 39 millones y medio de toneladas. El estudio comienza en el año 2005 porque fue el año en el que se implantó el sistema de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. Eso hace que tengamos dos sectores dentro de la economía, las que llamamos dentro del sistema de comercio de derechos de emisión y los llamados sectores difusos. Cuando se instaura el régimen de comercio de derechos de emisión, aproximadamente, es un reparto relativamente equitativo y eso se ha ido modificando a lo largo de toda la serie histórica hasta tener que aproximadamente el tercio de las emisiones quedan englobadas dentro del régimen de comercio de derechos frente a dos tercios que están vinculadas a los sectores difusos. La otra novedad de esta tercera edición del estudio es un ejercicio de prospectiva que combina las cifras de emisiones desde el año 1990 con los objetivos de reducción que marca la nueva normativa nacional para 2030. Para, de alguna manera, analizar de dónde venimos y dónde tenemos que llegar conforme a lo que marca la ley española sobre cambio climático y transición energética. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada en mayo del año pasado establece para España una reducción de un 23% de sus emisiones respecto al año 1990 pasando de 290 a 221 millones de toneladas de CO2 equivalente. Para ello, marca unos objetivos mínimos de penetración de energías renovables y eficiencia energética. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!